Bueno, Roger, pues lo primero de todo es darte la bienvenida y las gracias por tu predisposición y participación en este espacio que dedicamos a entrevistas a expertos del sector. Nosotros estamos encantados de tenerte aquí para que nos des tu visión sobre qué balance haces del mercado publicitario. Y, bueno, al final consideramos que eres un pilar fundamental dentro del sector de la publicidad y del marketing. Llevas muchos años y, bueno, pues actualmente lo lideras como director general de Imedia Wing en Densu. Así que nada, Roger, bienvenido de nuevo a este espacio y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Pues nada, Roger, empezamos. Te hago la primera pregunta, ¿no? Es muy típica de comienzo o fin, ¿no? De año y, bueno, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Qué balance haces de este pasado 2020 para el sector? Bueno, pues como todos sabemos, está siendo, bueno, ha sido, ¿no? Un año muy difícil para todos. Es para el sector, pero también para nuestros clientes, en un sector donde la cercanía marca la diferencia. Y la distancia física, pues, nos ha perjudicado a todos, ¿no? Es cierto que hemos tenido la suerte de continuar operando con normalidad y no nos ha ido tan mal, pero hemos tenido que aprender a hacer las cosas distintas. En cuanto al negocio, que ha caído alrededor, pues, de un 20%, nosotros hemos caído algo menos, con lo cual nos ha ido mejor, pero teniendo claro esto en Imedia Wing y en el grupo Densu, en general estamos muy ocupados en centrarnos en ayudar a navegar a nuestros clientes ante esta situación. Y lo hacemos fundamentalmente poniendo mucho foco en las personas, en el talento, en la cercanía, porque especialmente las personas son las que más afectadas han sido por esta situación. Y precisamente serán las personas las que, si nos sabemos organizar, pues, salgamos más reforzados en este momento. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, bueno, Roger, cuéntanos un poquito también, ¿cómo afrontasteis el comienzo de la pandemia a nivel de agencias con vuestros clientes? Bueno, ya os has contado un poquito, ¿no?, el tema del trato con las personas y demás, pero, bueno, cuéntanos. Mira, pues, tuvimos la suerte de empezar a teletrabajar a escala por turnos unas semanas antes de que nos encerraran en marzo. Y fue una suerte, pues, porque a partir del 13 de marzo del 20 no pudimos volver. Y el experimento del teletrabajo, pues, escaló y funcionó, ¿no? Eso fue una suerte. Pocos, yo, de hecho, creo que hablan del milagro tecnológico que ha supuesto que no perdiéramos conexión, ¿eh? Millones de personas en todo el mundo en reuniones virtuales, enviando archivos, documentos y sin ningún problema. Y luego haciendo deporte, viendo cine, en casa, comprando comida y todo sin movernos, ¿no? Creo que no hemos reflexionado bien sobre todo lo que ocurrió ese día. Por tanto, lo primero fue asegurar el funcionamiento operativo, que ya fue un éxito. Y, en segundo lugar, pues, empatizar con los negocios de nuestros clientes y, de hecho, pues, otra vez, ¿no? Estar muy cerca para buscar fórmulas imaginativas para empujar, fundamentalmente, la atracción en el negocio derivado de la crisis, ¿vale? De hecho, te das cuenta que en esos momentos la importancia de la empatía, del efecto en las relaciones personales. Hemos estado físicamente más lejos, pero es verdad que creo que más cerca que nunca de los problemas, de la empatía en la resolución, de las ilusiones y de los retos de nuestros clientes, ¿no? Nos ha hecho más resilientes, más conectados con una realidad que a menudo, pues, se había alejado un poco de las circunstancias. Totalmente, también el nivel de empatía que es muy importante, como comenta Ruger. Y, bueno, pues, a esta pregunta tampoco podía faltar, ¿no? A nivel general, Ruger, ¿qué ha cambiado dentro del sector con la COVID-19? Pues, mira, yo creo que más allá de la desinversión derivada de esta crisis económica, yo creo que el sector, digamos, que está cambiando, pero que, de hecho, en el corto ha cambiado más bien poco. Tiene que cambiar mucho más. Y lo va a hacer, creo que, en general, continuamos debatiéndonos en buscar las mismas soluciones de siempre ante una problemática muy distinta y que viene para quedarse. A cualquier inversión, y la publicitaria, obviamente, no es menos, se le pide retorno. Y ahí es donde la inversión publicitaria se debe comprometer más que nunca. Es eso que a veces comentamos, que recordamos muchísimas marcas que luego desconocemos por qué las hemos comprado o por qué las deberíamos seguir comprando, ¿no? Y eso nos da la sensación que mucho sentido no tiene. Y ese gran gap que existe en esta industria es el que se debe resolver. Y por eso es tan importante la elección de un partner en este momento o de agencias que entiendan muy bien estas circunstancias. La COVID-19 no es más que un turbo que ha supuesto un cambio en el comportamiento a escala de cómo tomamos las decisiones de las personas. Y, como he dicho antes, pues hemos aprendido a hacer cosas sin movernos de casa. Muchas las recuperaremos en el momento, cuando llegue, ¿no?, de volver a tener una cierta presencia física. Algunas de esas actitudes, pues, como he dicho, han venido para quedarse y esto es una enorme oportunidad para compañías como, por ejemplo, la vuestra, como el grupo de Vinta, que penetran ahora en hogares con vuestras soluciones donde antes nos hubiera costado muchos años llegar, ¿no?, especialmente en esta economía más digital. Y eso es una gran ventaja que, precisamente a través de la gestión de marca y la publicidad, pues, bueno, existe una oportunidad de ganar seguramente mayor transaccionalidad en el proceso. Ese punto de notoriedad y de awareness de marca hacia la conversión se sitúan ahora en el mismo punto porque al final nos conectamos a través de dispositivos y plataformas que ya son en muchas ocasiones más un vínculo transaccional. Por tanto, ahí la creencia es que ese branding que valdrá o el que vale en estos momentos es el branding que vende, ¿no?, que ayuda a los negocios a volver a, digamos, a recuperar la senda del crecimiento. Y, sobre todo, que ayude a transformar modelos de negocio, que es eso en lo que todos de alguna forma estamos. Bueno, sin duda, ¿no?, la COVID-19 ha sido, como comentabas, un turbo, ¿no?, que nos ha acelerado, efectivamente. Y, bueno, Roger, danos un poquito de luz en este sentido. ¿Cómo crees que va a ser el sector de la publicidad después de la pandemia o cómo te lo imaginas? Pues, mira, yo creo que la publicidad va a ser mejor. La publicidad y, en general, la gestión de marca va a ser mejor, mucho mejor. La publicidad se ha dedicado intensamente durante muchísimos años a gestionar relaciones de confianza entre marcas y personas, ¿no? Pero la verdadera diferencia se ha producido en apenas los dos, tres próximos años cuando la explosión y la expansión de la tecnología realmente ha llegado a un nivel masivo importante, transformando la forma en que las personas tomamos las decisiones en los procesos que tomamos habitualmente, ¿no? Y se ha transformado en verdaderos ecosistemas complejos donde los consumidores, individualmente, tienen el poder de decidir en cada momento cómo se relacionan con una marca, con una categoría o con un producto, configurando individualmente su propia ruta en la toma de decisiones. Por tanto, no va a ser suficiente con una evolución de un modelo publicitario de gestión de marca tradicionalmente basado en la exposición, a través de formatos estándar que nos diferencian más bien poco, tampoco en modelos de captación, digamos, de cierta relevancia, de una forma repetitiva en la atención, digamos, a ciertos momentos y contextos, digamos, incorrectos, ¿no? Sino de identificar detonantes de negocio en el proceso de decisión que nos permitan ganar mayor profundidad e influencia, que maticen un tono más cercano y en un lenguaje distinto. Creo que hay talento en el mercado que ya está trabajando de esta forma y en la compañía lo estamos haciendo. Tenemos varios proyectos, especialmente en el uso de las plataformas de contenido y en la captación de datos para ser mucho más precisos en la generación de impacto de marca. Yo creo que uno de los grandes retos de la industria, en gran parte, lo que tenemos encima de la mesa, se va a resolver en los próximos dos años. Algunos dicen que un poco menos, ¿no? Que es en ese mundo y en ese ecosistema donde deberemos enfrentarnos a plataformas de enorme importancia como es Google, Facebook, esos, digamos, esos wallet gardens, ¿no? Esos círculos más cerrados y en qué modo nos deberemos entender, ¿no? Ese mundo más cookies, ¿no? Donde el efecto de las cookies, digamos, tiende, pues, a no tomar especial relevancia en el proceso, ¿no? En este nuevo mundo que nos enfrentamos sin cookies tenderá, digamos, a desaparecer esa posición dominante, digamos, de una cierta forma de actuar y sí que lo tomará, pues, la relación con estos partners de ecosistema, ¿no? Piensa que capitalizan casi el 80% de la inversión digital, son más restrictivos, son más opacos en la gestión de la medición y, por tanto, disponen, en todo caso, sí, de información muy relevante a la ayuda de las campañas. Y esto hará, seguramente, que en nuestro modelo, digamos, publicitario, deberemos, de alguna forma, tener especialistas, estructuras más verticales de conocimiento de la oferta existente por parte de estos ecosistemas para recomendar cuál parte del pastel, ¿no?, pues, de alguna forma, determinamos en un partner o en otro, ¿no? Y, por tanto, no irá tanto de especialistas en disciplinas, ¿no?, como el SEM o el SEO o el Display o el Social, sino tenderá a especialistas asépticos y críticos en lo que Google o Amazon o Facebook o, potencialmente, otros puedan ofrecernos en base a su stack comercial o su stack tecnológico, ¿no? Por tanto, el cambio de rol en este sentido y en el trabajo de la creación y gestión de audiencias para cada uno de ellos será un factor fundamental en este nuevo futuro. Muy bien. Bueno, nos quedamos también con tus palabras, ¿no?, de que comentabas al principio de que, sin duda, la publicidad será también mejor. O sea, que, bueno, genial. Roger, otra de las preguntas que queríamos hacerte, ¿no?, es qué importancia tiene la colaboración entre players para hacer una buena publicidad. Pues, mira, esto es fundamental y esto es uno de los cambios que sí que estamos empezando a notar en nuestra forma de trabajar, ¿eh? Nos enfrentamos a retos cada vez más complejos. No hemos sido educados en ciertas generaciones a aprender a colaborar entre nosotros, ¿no? Y es un aspecto cultural que, especialmente en este mercado, aún le queda mucho recorrido por hacer. Donde a veces cuesta definir claramente, en las situaciones en las que abordaremos, cuesta definir cada vez más cuál es objetivo, dónde queremos llegar. No existe una metodología anterior para resolver esos nuevos problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Y en procesos de este tipo la colaboración es la única solución que te acerca al éxito. Se desdibuja, digamos, claramente la separación de roles entre clientes, agencias, medios de comunicación, partners en general dentro de este ecosistema. Al final, la ejecución es lo que las personas ven, ¿eh? Los consumidores es lo que vemos, ¿no? Y en eso debemos centrarnos, ¿no? En desarrollar mejores ejecuciones que despierten mentes, interpelen a las personas y recuperen la esencia de lo que esta industria ha hecho, y lo comentaba antes, ¿eh? El factor de la confianza. Los vínculos de colaboración y los procesos colaborativos entre todo el ecosistema de gestión de una marca se convierten en algo imprescindible. Por tanto, aquellos que de alguna forma ayudamos a liderar proyectos de este tipo es algo que debemos incorporar en nuestro día a día y activamente, pues, llevarlo a cabo. Muy bien. Y para ir cerrando con las preguntas más de sector y demás, la última, Roger, ¿cuál es, no? Pregunta del millón, podríamos decir. ¿Cuáles son los retos que tenéis las agencias para los próximos meses? Mira, la publicidad sí tiene algo importante, es que suele ser un termómetro muy importante sobre cuál es la garantía de crecimiento de un entorno económico de un país, porque refleja incluso mejor a veces que los índices bursátiles, un factor más especulativo, es la atracción de la economía de un mercado a corto plazo y a medio plazo en términos de expectativas económicas, ¿no? En ese sentido, el modelo de las agencias necesitaba desde hace tiempo una cierta vuelta de tuerca, pero creo que estamos en un buen momento. Es significativo que en estos momentos en el sector haya movimientos por parte de grandes grupos de consultoría hacia nuestra industria, ¿no? Y habla de la salud y la vigencia de lo que hacemos. La sacudida, es cierto, que de la inversión publicitaria de este año se suma, digamos, a una percepción de que la publicidad se está erosionando en la medida que se convierte, digamos, se ha convertido durante años en cierta duda sobre la efectividad de la misma, ¿no? Hay una cierta crisis reputucional, tachada a menudo de no ser suficientemente transparente, que afectará financieramente a las compañías, pondrá en riesgo, ¿no? Si no sabemos gestionarlo bien en cierta parte del servicio, en eso estamos muy enfocados, en resolverlo, en el talento, ¿no? En la investigación y el desarrollo y especialmente también a los medios de comunicación, también están en esa ecuación, ¿no? Por tanto, más allá de aligerar estructuras, que vendrán fusiones, seguramente, digamos, reorganizaciones, para proteger la viabilidad de muchos modelos de negocio, es recuperar el valor de la publicidad como motor económico. Piensa que la publicidad es el 1, o había sido hasta ahora, ¿no? El 1.5% del PIB en España, con lo cual, digamos, es algo importante a lo que proteger. Las agencias, por tanto, debemos recuperar aquello que se nos ha reconocido, ¿no? En ese motor económico, en ese motor, digamos, de desarrollo de los modelos de negocio. El modelo va a ir evolucionando, seguramente, a la separación de estas disciplinas, de estrategia en base al uso de datos, a la ventaja competitiva de la tecnología, la programatización de la publicidad en el centro, para acercar esa experiencia que el consumidor demanda en estos momentos, ¿vale? Y seguramente, ¿no? Y seguro, y en eso sí que es un punto muy relevante, es el área de la transaccionalidad. Nuestros clientes exigen, digamos, mayor tracción de negocio, en recuperar crecimiento, y en eso nos debemos comprometer más que nunca, ¿no? Y, por tanto, ese liderazgo estratégico para la orquestación de esa complejidad, digamos, se integra en partners, de que de alguna forma integren ese conocimiento en el modelo de negocio, ¿no? Y en ese momento, yo creo que es el momento de atreverse, de impactar en el negocio, de llevar a cabo lo que nunca se ha hecho hasta ahora. Yo creo que es la gran oportunidad y ese es nuestro compromiso. En Denso, nuestra posición de liderazgo en la industria en España nos sitúa, pues, seguro, en la mejor posición para hacer lo posible. Muy bien. Pues, Roger, queremos hacerte ahora un, lo que hemos llamado un breve test rápido de la publicidad y que nos digas, ¿no? Un formato, una campaña y un KPI. Vale, mira. De formato te diría, pues, el que está por inventar. Los formatos estándar existentes cada vez nos diferencian, nos indiferencian males entre las marcas, ¿no? Todos luchamos por tener el mismo. En un marketing de personas y no tanto de canales debe haber espacio para la co-creación, lo que hablamos, ¿no? La colaboración entre marcas, agencias y medios para adaptar nuevas fórmulas fuera de la convencional. En cuanto a las campañas, permíteme, en este caso, que me remonte al 2004, ¿vale? Cuando colaboré con mi primer gran cliente, que fue Adidas, en lanzar una de las campañas, digamos, más reputadas, yo diría que de este siglo, ¿eh? Una campaña muy notoria y que ayudó a transformar el modelo de negocio de Adidas, que fue el lanzamiento de Impossible is Nothing. Y que ahora, digamos, este mantra se convierte en algo muy especial en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Por lo cual, me quedaría un poco con esta campaña. Muchas son las que he trabajado, pero esta fue de las primeras y tal. Pues, bueno, aún la guardo con muy buen recuerdo y me inspira muchísimo. En el KPI, pues, mira, te diré que las ventas. O sea, lo que decía antes, ¿eh? No hay nada mejor que ayudar a un cliente en cualquier ámbito de un modelo de negocio a ayudarlo a vender. La conversión, el impulso de negocio, no hay mejor métrica para medir la efectividad de cualquier inversión en una compañía. Por tanto, es las ventas, claramente. Muy bien, Roger. Y para conocerte un poquito más, las últimas preguntas, ¿tu mayor manía en la oficina? ¿Tu más diario? Bueno, oficina o casa. Pues, mira, la mayor manía... Pues, a ver, yo suelo levantarme muy temprano. Pues, por eso es que llegar a la oficina el primero, ¿no? Bueno, cuando veníamos. Yo suelo aún venir de vez en cuando, ¿eh? Pero es levantarme muy temprano y tener la sensación que soy el primero en organizarme el día. Me encanta hacerlo y es algo que, pues, bueno, lo tengo muy incorporado y es un poco manía este tema. Muy bien. ¿A quién darías las gracias en el sector, Roger, y por qué motivo? Bueno, mira, las gracias siempre, siempre se las doy a mi equipo. Es el mejor del mundo. Es gente honesta, inteligente y muy currante con la que tengo el placer de trabajar cada día. Por tanto, para ellos van las gracias. Ellos lo son todo. Y también especialmente a una persona muy relevante en esta industria que es Ferdi Boloch. Es mi padre profesional, mi amigo, mi confesor, un referente en el grupo Densu y una de las mejores personas que he conocido nunca. Muy bien. ¿Cómo te llaman en la oficina, Roger? ¿Tienes algún nombre especial? Pues, mira, la verdad no lo sé. No lo sé. Seguramente lo tengo, ¿eh? Tengo un nickname, pero sinceramente lo desconozco. Igual podría pensar que Mr. Mindfulness, ahora estoy muy metido en el tema del mindfulness y tal, estoy estudiando para convertirme en instructor, para utilizarlo a nivel profesional. Creo mucho en disfrutar de la presencia, en el conectarme en el ahora. Creo que ayuda a ser más productivo, a no despistarse con cosas. Estamos todos muy despistados con la incertidumbre que existe. Y les insisto mucho en eso y tal, y les ayudo. Y ahora me voy a poner a hacer un programa interno de Mindfulness con ellos también y probablemente vaya por ahí. No lo sé, pero no tengo ningún nickname. O al menos lo desconozco. Muy bien, muy interesante. ¿Tu plan ideal para el fin de semana? ¿Algo especial? Sí, pues mira, es salir de la ciudad, como creo que muchos. Y cuando tienes una cosa, porque ahora nos es muy complicado, pues más le echas de menos, ¿no? Irme a mi querida bailarán y desconectar y disfrutar con la familia y con las montañas. Eso es mi plan ideal. Y ya por último, Roger, la última pregunta. ¿Quién te gustaría que entrevistáramos y por qué? Pues mira, me gustaría que entrevistarais a muchísima gente. Yo creo que en esta industria hay muchísima gente relevante que os puede aportar mucho valor, especialmente en este momento. Pero si tuviera que quedarme con una persona, os pediría, ¿no? Me gustaría que entrevistarais a Ángel López. ¿Vale? Ángel López es el director general de Wink en España. Y una persona que puede aportar mucho valor en vislumbrar qué es lo que, digamos, podemos ofrecer en términos de valor a los clientes en este nuevo contexto y especialmente en ese mundo cada vez más digitalizado. Y aparte es que lo cuenta muy bien, es una persona encantadora y que lo va a hacer súper bien. Por tanto, sería Ángel López mi decisión. Fenomenal, Roger. Pues tomamos nota. Y nada, pues ya solo me queda darte las gracias de nuevo y nada, ha sido un placer, Roger. Muchas gracias a ti. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!